Artigas, 4 de junio del 2024. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info3. José González, en Itpul el Frente Amplio, comparte expectativas sobre elecciones internas de este 2024. José González, expone el enfoque del Frente Amplio tras elecciones presidenciales. Doctora Gianna Uskudum, habla sobre su trabajo y candidatura para diputada en Artigas. Edil Nicolás Romero, aborda reunión con Gremial de Taxis por regularización de Ubers en Bella Unión. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informa sobre apertura de declaración jurada para productores hortícolas. Alcalde Federico Arbiza habló sobre avances en Gómez Oro con Jornales Solidarios. Bella Unión, limpieza de calles y cordones en Plaza Misiones Oriental. Vuelve la Copa Frontera de Automovilismo. Uruguay avanza con punto de referencia regional para desarrollo de inteligencia artificial. Conversando con Sebastián Sosa, desarrollo de la Copa OFI en el interior del Uruguay. Damos inicio a una nueva edición de Info 3. Información para vos y para todos. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a la edición central de Info 3. Fraternamente, el saludo como es habitual a cada comienzo de nuestra edición aquí en Canal 3 Artigas Televisión. Rumbo a un año más de vida en este próximo 19 de junio. Vamos a seguir celebrando un nuevo año en la pantalla de Artigas. Y una de las más viejas en el interior del país. De esta manera, en simultáneo por Canal 10 a través del aire para Montecaceros, Barra, Docuaraí y Bella Unión. Y en el cable en la ciudad de Bella Unión. En simultáneo, también aquí en Artigas a través del aire digital HD para Artigas y Guaraí. Por supuesto que estamos disponibles en los dos cables, Cablevisión Uruguay y Cablevisión Artigas. También estamos en Antel TV para todo el mundo. Y en nuestro Facebook, Artigas Televisión Canal 3. De esta manera, vamos ya con el inicio, el comienzo de la edición central con las principales noticias de esta jornada. José González, edil por el Frente Amplio, dialogó sobre las expectativas a las elecciones internas a celebrarse el 30 de junio de este 2024. Mucha expectativa, trabajando dentro de las posibilidades que nos da el tiempo y que la organización es que se ha propuesto a toda la agrupación todo el acuerdo 21-21-2010. Y bueno, con la expectativa de que concurra la gente a votar fundamentalmente en esta instancia que necesitamos como fuerza política tener una representación en las urnas, digamos, una expresión en las urnas, pensando fundamentalmente en lo que va a ser la elección nacional en octubre que es la madre de las elecciones, como decimos vulgarmente. Pero digo, en este tema ha sido un acuerdo conformado, digamos, con lo que son la lista 20-10, la lista 21-21, el Partido Demócrata Cristiano y la lista 95, que son los cuatro grupos que la componemos, para un acuerdo reitero para esta primera instancia, que es esta interna, donde presentamos con una novedad, dos listas nacionales a la convención nacional con compañeros de Artigas, una apoyando a Orsi y otra apoyando a Carolina en un enfoque, digamos, creemos, el principal objetivo que gane quien gane de los dos compañeros que se presentan, al día siguiente vamos a estar encolumnados detrás de esa candidatura para tratar de revertir de una vez por todas esta situación caótica a nivel nacional y departamental. ¿Cómo va el trabajo del Frente Amplio, Kenardíos? Bien, bien, el trabajo, digo, ahora un poco la organización del Frente Amplio lleva más a los grupos, digo a los grupos, me refiero por la campaña en sí, pero el Frente Amplio sigue trabajando en toda la organización, de todo el acto electoral que no va a ser, perdón, que no va a ser por qué cosa, nos enteramos ayer oficialmente de que la Corte Electoral no va a llevar las listas a los circuitos, lo cual va a generar una organización tremenda, se van a necesitar aproximadamente 180 compañeros que a las 6, 7 de la mañana estemos en los locales entregando listas, no deja de ser, no solo nosotros, todos los partidos políticos, no deja de ser una circunstancia bastante compleja y la tenemos que cubrir con él. El objetivo es que en cada circuito existan las listas para que todos los ciudadanos, en este caso los Frente Amplistas, tengan en la lista las opciones Frente Amplistas para decidir este mes de junio. ¿Se hace ya, se viene trabajando en las diferentes barrios, puerta a puerta, mano a mano? No, todavía no hemos, se ha ido alguna puntualmente, visitas a vecinos, pero estamos aguardando la impresión de las listas, o sea la aprobación de la Corte y la impresión de las listas para ya ir visitando los vecinos con la entrega de lista correspondiente, porque los tiempos son muy breves, son muy rápidos, muy dinámicos, como todo tiempo, y bueno, queremos ya ir llevándole la opción, una de las opciones que tiene el Frente Amplista. Por suerte tenemos muchos compañeros de distintos sectores, tratando todos con el mismo objetivo, una expresión Frente Amplista importante, o lo más importante que podamos, en el departamento y a nivel nacional. Bien, seguimos con la información. A su vez, José González platicó también sobre el enfoque de su sector político al cabo de las elecciones presidenciales en octubre. No, 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 nosotros el acuerdo es con los compañeros, es para la elección interna, y bueno, después de la elección interna conversaremos, podremos o no, seguir concretando acuerdos ya sea para la elección nacional y también la elección municipal de mayo del año que viene. Reitero, el objetivo era hoy, en esta interna, para, reitero y no quiero ser redundante, con el objetivo fundamental de tratar de aportar con nuestro granito de arena, lograr una gran votación del Frente Amplio. A nivel nacional, ¿cómo ve la posibilidad de una victoria del Frente Amplio? ¿En octubre? Exactamente. Bueno, tenemos no solo el entusiasmo, sino la gran expectativa de que eso ocurra, pero también para eso tenemos que seguir convenciendo a la población de que por el bien de todos este gobierno tiene que cesar, no va a cesar por el imperio que deseemos nosotros, sino la única forma de que cese va a ser por la voluntad de toda la gente, en las urnas, en octubre, para que tanto Carolina o Orsi, o incluso el compañero intendente de Salto, sea el presidente de los uruguayos. Y ese es el objetivo crucial, creo yo, y bueno, hacia eso estamos trabajando y creemos que es posible que logremos ese triunfo. Seguimos en política y cambiamos la contienda. La doctora Diana Uscudún dialogó sobre el trabajo que viene realizando el partido independiente en Artigas, en torno a su candidatura para la diputación del departamento. Venimos trabajando en el comité, en la calle, desde mis contactos, porque vivimos de nuestro trabajo, entonces como que no podemos estar todo el tiempo en un comité, pero estamos abiertos, escuchando propuestas, escuchando a la gente, llamándolos o convocándolos no, pero demostrándolos lo que fue el accionar del partido independiente y por ende, con las acciones que tuvimos, pedirles que vengan y que el 30 de junio muestren su voluntad de cambio en las urnas, ¿no? Porque es la única forma en que podemos reclamar y criticar realmente, porque no adelanta de nada decir la disconformidad si en el momento de las elecciones yo le vuelvo a dar el voto. Entonces, a eso los convocamos, a que es la oportunidad de mostrar de que sí existe otra opción y que nosotros somos la opción. Más allá de lo que dicen las encuestas hoy en día, el partido independiente ha demostrado que ha trabajado muy bien con Mieles en la ministra de trabajo, ¿eso demuestra que puede traer más gente hoy en día? Sí, porque nosotros, el partido independiente desde su formación, que dicho sea de paso es muy joven, tiene 20 años, lo que hizo mucho fue mucha legislación desde los diputados. Y ahora tuvimos la oportunidad y se demostró la ejecución, el ejecutivo, ¿no? La forma de gestión, la capacidad de gestión. Que dicho sea de paso, tengo el orgullo de decir que ningún miembro el partido independiente se retiró de su gestión por falta de transparencia o de dignidad en la forma en que se desempeñó, ya sea el ministro, los directorios, que tuvimos unos cuantos, y no fue bien. Y quedó demostrado. Pensando en la diputación, ¿cuáles serían las principales propuestas que hay aquí para el norte? ¿Qué se debe pensar? Igual, estas elecciones votamos los convencionales, ¿no? La diputación lo vamos a ver en octubre, y bueno, yo hablaba acá con Sergio que siguiendo los parámetros del partido, de la sensibilidad social, ¿no? Que tiene el partido y que justamente se caracteriza por eso, ¿no? El partido independiente. Tenemos que buscar el primer empleo a los gurises de Artigas, ¿no? Yo salgo, tengo gurises formados sin laburo. Una franja de los 24 a los 35, los gurises con capacitación, perdón, no tienen laburo. Sería la primera oportunidad. Sí, tenemos que articular y gestionar y trabajar en conjunto con las instituciones y que esos gurises salgan tanto de UTU, de facultad, con su primer empleo, ¿no? Que es fundamental. ¿Cómo continúa el trabajo ustedes? ¿Van a hacer un puerta a puerta? ¿Cómo vienen trabajando? No, no hacemos puerta a puerta. Yo soy de las que digo que yo soy una persona que vengo de una familia de padres trabajadores, asalariados. Yo no tengo que ir a golpearle al vecino a la puerta para preguntarle cómo llega el fin de mes o qué necesita. Eso no existe. O sea, yo vengo de familia trabajadora. O sea, nosotros sabemos, usted sabe, el que me está mirando sabe que con un salario mínimo cuáles son las, ¿no? Lo que nos hace falta. Yo no preciso ir a golpearle. Me parece, incluso en muchas oportunidades me parece hasta grosero. Entiende que yo esté golpeándole al rancho, en la rambla, para preguntarle qué necesita. O sea, a ver, somos personas reales, vivimos en un mismo país. No nos manejamos así. Bien, damas y caballetas, seguimos con la información a continuación. Edil Nicolás Romero aborda reunión con Gremial de Taxis por regularización de Ubers en Bella Unión. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informa sobre apertura de declaración jurada para productores hortícolas. Pausa, volvemos enseguida. Gracias.